Continúa el mejoramiento de vialidades por parte del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión, el alcalde Renan Barrera Concha supervisó los trabajos que se realizan en la colonia Emiliano Zapata Oriente, exactamente en la calle 14 por 37 y 45 del carril Poniente. En total se estarán interviniendo 488 metros lineales. Una inversión compartida junto con la empresa Provi de alimentos balanceados, por una inversión en total de 2.400, 2.400.000 pesos. Estamos calculando terminar esta inversión el 12, 13 de agosto más o menos. Y bueno, lo importante es que le va a dar una mayor fluidez vehicular, no solamente a los que van hacia Polígono 108 o regresan de Polígono 108 hacia la Glorieta del Ixtabay, sino que también el área de maniobras que normalmente utilizan los vehículos pesados para poder ingresar el alimento a estas instalaciones, pues desde luego también tendrán mejores condiciones. El Ayuntamiento hace el llamado al sector empresarial para tener una mayor participación en este tipo de infraestructura, para que de manera compartida se puedan dar este tipo de servicios públicos. Sí, el llamado que hemos hecho cada vez que tenemos alguna reunión, por ejemplo, con el sector empresarial, es que aquellos que tengan industrias en ciertas zonas en donde requieran ciertas inversiones específicas, especiales por el tipo de industria que manejan, lo podamos hacer de manera compartida. Lo hemos hecho con muchas empresas, continuaremos aquí haciéndolo con Procon y con otras empresas que están alrededor y por supuesto con todos aquellos que exigen servicios públicos, pero que también requieren poner y aportarle una parte al trabajo que se realiza en esta zona para efectos de que podamos nosotros cumplir los requerimientos muy particulares. Esta zona combina lo residencial con lo industrial y en este sentido es que se buscan que los flujos vehiculares den mayor comodidad a los habitantes y trabajadores. Este carril será de un solo sentido y contará en un principio con el apoyo de la Policía Municipal para la Movilidad. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.